La Comunidad de la Comunidad ¡Mira, Manado, yo te dije que iban a caer, Manado! ¡No te de engañar, viste! ¡Mira, Manado, yo sé que te vi todo prinsé! ¡Ajá! ¡Te dije que iban a caer! Una de Ron Monte Carmelo, Manado. Esta es la bicha, una de Ron Monte Carmelo. ¡Mira, Manado!